Ya llego yo We still haven't got into the steep park, it's looking out man. Can you figure out what this is? What kind of tree has a bark like this? No se que, no se que tiene Maite. Y ahí llego yo, llego yo y ahí vamos a ver, y ahí vamos a ver. Vamos a ver como es gozar, como es gozar. Te gozar con el bebé, con el bebé, el bebé africano es. Mírala, mírala que linda es, linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve. No se que, no se que, no se que tiene Maite. Y ahí llego yo, y ahí vamos a ver, como es gozar, con el bebé. No me pregunten cuando me voy, si a mí me sigue gustando por donde soy, que me perdonen, si yo me quejo, pero me gusta más como la cantalera. Me pregunten agua. No! 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 Ya llego yo, llego yo y ahí vamos a ver, ya ahí vamos a ver, vamos a ver como es gozar, como es gozar, es gozar con el bebé, con el bebé, el bebé africano es. Virala 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video